El Congreso Español de Ornitología 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 La actualidad del medioambiente En un plano general También tiene cabida en este Congreso Es la parte más divulgativa del mismo Que sirve para enmarcar las investigaciones Aquí expuestas en las políticas Ambientales, nacionales y europeas En retos pendientes Como la conservación del medio marino En las formas de comunicar la ciencia O en el poder terapéutico De la vida silvestre Como colofón Una mesa redonda muy especial Los 60 años de la revista Ardeola Es la revista científica de Sheover Life 60 años que han permitido La publicación de cerca de 2.000 artículos Sobre ornitología Dos presidentes de la Sociedad Española de Ornitología Y dos editores de Ardeola Reflexionarán sobre la historia de la revista Y también sobre la evolución De la ciencia y la ornitología en España En las últimas seis décadas Pero queridos congresistas Aún hay más Hoy en la inauguración de este congreso Entregamos los premios De ornitología a Francisco Bernis El lunes también lo clausuraremos Entre galardones Y mientras tanto Acudiremos al Museo del Prado Al de Ciencias Naturales Al Retiro Y el martes saldremos al campo Como siempre se ha hecho Porque los que trabajamos Con los pájaros También necesitamos sentirlos muy cerca Pero para eso falta aún mucho tiempo Un fin de semana muy largo Lleno de hitos y encuentros En torno a la ornitología Y ahora Llega el turno de las palabras De las autoridades Que aquí nos acompañan Y invitamos A que nos dé la bienvenida La directora general De calidad y evaluación Ambiental y medio natural Del Ministerio de Agricultura Y Medio Ambiente Guillermina Llanguas Ella viene en representación Del secretario de Estado De Medio Ambiente Federico Ramos Que bueno pues Ha sucumbido a una fiebre Y está un poco enfermo Ha sentido muchísimo No poder estar aquí con nosotros Pero Guillermina Llanguas Seguramente va a hacer Una representación estupenda Guillermina cuando quieras Muchas gracias Muchas gracias Buenos días a todos Quiero dar como no las gracias A Sea Over Life Por la organización De este congreso bienal Que ya cumple Su vigésimo Segunda edición Constituye sin duda Y el número de personas inscritas Me decían que más de 300 Es muestra de ello Un referente para estudiosos Y para amantes de las aves Y es para mí un honor Y un orgullo Poder inaugurarlo Y disculpar de nuevo El secretario de Estado Que ha lamentado muchísimo No poder asistir Pero estaba realmente enfermo Anoche me decía Sí que voy a ir Y esta mañana No podía casi hablar Y me ha pedido que viniera yo Insisto en que A él le ha dado rabia No asistir Pero para mí es un honor Poder hacerlo Y es un honor Porque me permite Estar aquí Con una organización Que es la decana De las organizaciones De protección ambiental En nuestro país En un evento Que además muestra La verdadera esencia De deseo La verdadera esencia Que es el estudio científico Como base de apreciaciones Y propuestas Como eje al final De la toma de decisiones Como principio de algo Que es fundamental En nuestra sociedad Como es La educación Y la difusión Un modelo Que desde el gobierno Respetamos Y compartimos Y que debe servir Y que nos sirve De referente A muchos otros Porque el medio ambiente Al final Es una responsabilidad De todos Y solo acertaremos Solo tomaremos Decisiones acertadas Si contamos Con datos Si contamos Con rigor Si contamos Con el fundamento Que nos proporcionan Que nos proporcionáis Muchos de los especialistas Que estáis hoy aquí Y en este planteamiento Que es compartido Por Sea Over Life Le ha permitido A esta organización Desarrollar Innumerables proyectos Y promover medidas Exitosas A lo largo De su ya Larga andadura Y quiero también Felicitarle Por estos 60 años De éxitos Por estos 60 años De trabajo Para la protección De nuestras aves Voy a mencionar Solamente dos ejemplos De ese éxito Pero que creo Que merece la pena Destacar En estos breves Minutos de intervención Por un lado El programa O el proyecto Life Veneno Desarrollado En los últimos Cuatro años Y que ha permitido Actuar de forma Contundente Contra el uso De venenos Ilegales En nuestro territorio Y otro Programa Otra labor Que creo Que también Es destacable Y que merece La pena Ser mencionada Es el proyecto Life in the Mares Y su proyecto Predecesor Que en estos Ocho años De trabajo Ha permitido Identificar Zonas Con alto valor Para la conservación De las aves marinas Una colaboración Al final Ordenada Y leal Como le gusta Decir a ASUM Que ha permitido Que esta organización Y las administraciones Públicas A todos los niveles Hayan logrado Puedo decir Objetivos comunes Bien definidos Y hayan conseguido Estupendos resultados Pero vamos a hablar Brevemente Del congreso Que hoy Iniciamos Que guarda También esta dinámica Concreta los temas Y persigue objetivos Y voy a centrar Me voy a mencionar Brevemente Dos ejes Que sirven Servirán De hilo conductor En esta edición Por un lado Las aves Y su relación Con el cambio climático Y por otro lado Las aves Como indicadores De la calidad De los ecosistemas Y de la calidad De vida Son los dos Temas de máxima actualidad Y muestran de nuevo La viveza La inteligencia De ese overlife En sus enfoques La misma Que un día Os movió A luchar Por la protección De nuestros humedales Las aves Y no os descubro nada Son extremadamente sensibles A las modificaciones Que se están produciendo En nuestro planeta Como consecuencia Del cambio climático Y su estudio Ofrece claves importantes Máximo En una semana Que es especialmente relevante Porque se está celebrando En Lima La cumbre de cambio climático Que nos debe conducir A sentar las bases Para que en París 2015 Todos logremos Ese objetivo Irrenunciable De limitar El incremento De la temperatura En nuestro planeta Los resultados De estas ponencias Y debates Contribuirán sin duda A enriquecer El bagaje científico Que anima A los responsables Políticos Que nos debe animar A tomar las decisiones Acertadas Y os animo también A disfrutar De todas las actividades Que incluyen Este congreso Y a las que Me da mucha rabia No poder asistir Espero que prosigáis Con vuestro encomiable Trabajo De apoyo Al medio ambiente Porque todos Queremos También desde el Ministerio Como no Un mundo con aves Muchísimas gracias Muchas gracias Directora General Por estas palabras Y ahora Damos el turno A Angelo Caserta Director de Verlife Europa Hola, buenos días Es un honor Estar aquí En este congreso Celebrar los 60 años De Verlife CEO En España Soy director de Verlife En Europa Y Asia Central Verlife Es una organización Que nació No en su forma actual Pero digamos En una forma Un poco diferente Hace 90 años Y nació por un sueño Un sueño De unos locos Y visionarios Que decidieron Bueno Si queremos proteger Nuestras aves Tenemos que trabajar juntos Las aves nos conocen Fronteras Las aves se mueven Necesitan ecosistemas Que tengan salud Entonces se pusieron juntos En varios países Y crearon una organización Que poco a poco Se volvió a ser Verlife Yo trabajo en Bruselas En Bruselas No hay naturaleza Algunas aves Pero no os digo cuáles Muchas son invasoras Tenemos unos pajaritos De 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 Latinoamérica Que han invadido Toda Bruselas No se sabe cómo Porque El clima no es claramente favorable Por estar ahí Y muchas veces Y trabajamos delante De un ordenador Trabajamos con gente De las instituciones Muy gris Podéis imaginar ahora Y vamos a hablar Esta noche más De políticas europeas Y de la nueva comisión europea De Mr. Juncker Y todo eso Pero podéis imaginar Cuánta energía Nos da eso Y a veces es muy deprimido Estar en una ciudad gris Con todo cemento alrededor Delante de un ordenador Y trabajar por la naturaleza Lo que nos da energía A nosotros en Bruselas Es eso Es saber que representamos Un movimiento Un movimiento de gente Que tiene pasión Que está en el campo Que representa Que tiene el contacto Con la naturaleza Y yo no soy Un pajarero No soy un ornitólogo Lo sé Lo siento Pero estoy aprendiendo Poco a poco A mí las aves Que me gustan más Son las migratorias O las grandes aves Lo sé Para un principiante Las grandes Son más fáciles Que las pequeñas Y me ha siempre Entusiasmado Saber que hay gente Que pasa horas Y horas en el campo A contar las aves Yo no sé Cómo se hace eso Francamente No sé No tengo idea Vosotros vais a pensar Cómo haces A trabajar todo el día Con gente como Juncker Y es esta pasión Que he encontrado Y he trabajado Muchas ONGs Durante la hora De mi vida Esta pasión Que he encontrado En BirdLife Y en SEO BirdLife Aquí No la encuentro En un otro lado En verdad Con ONGs de desarrollo ONGs de comercio justo Pero esta pasión Este commitment Esta capacidad De transformar El trabajo en el campo Los datos Que recogemos En acciones En políticas Eso no se encuentra En un otro lado Es único Y SEO BirdLife Es una organización única Es una columna De BirdLife International Contamos mucho Con el trabajo Que se hace aquí Es un trabajo Fantástico Y en verdad Es uno de los contributores Mayores Al trabajo Que hacemos De política De conservación Para las aves Entonces es un placer Estar aquí Creo que vamos a hablar Más tarde De lo que son Las políticas europeas Y lo que está ocurriendo En este momento Y cuál es el papel Que SEO BirdLife Puede tener Para ayudarnos A ganar la batalla Para las aves Y la biodiversidad Buen congreso Y feliz cumpleaños La verdad es que Los ornitólogos Los pajareros Y los naturalistas De So BirdLife También están muy tranquilos Y se sienten muy bien Cuando saben Que hay compañeros En Bruselas Trabajando por Las políticas europeas Con lo cual Es mutuo Es recíproco Bien Y ahora Gracias a Ángelo Que ha aceptado Por estas palabras Ahora es el turno De nuestro presidente Eduardo de Juana Muchas gracias Josefina Gracias Yermina Gracias Ángelo Buenos días A todos Bueno En nombre de SEO BirdLife Pues Para mí Es un placer Poder estar aquí Un año más Un congreso más Para daros la bienvenida Más cordial Más calurosa Y desear que Todo vaya bien En estos días Que tenemos por delante 22 congreso español De ornitología Ya 22 No es mala cifra Bueno Es quizá la más ornitológica Los dos patitos A ver si este año Pues nos superamos Todavía Todavía más En este congreso También hay una cosa especial Que todos sabéis Que estamos celebrando Pues nuestros 60 años Ya De organización Van siendo Van siendo añitos Nacimos en 1954 Y bueno Pues lo estamos celebrando A lo largo de todo el año Ya tuvimos Como arranque Una jornada Que fue preciosa En el Museo de Ciencias Naturales El día 15 de mayo Que fue exactamente El día en que se fundó La SEO Y en el lugar Donde se fundó la SEO Pues allí Hicimos un acto Pensando sobre todo En los fundadores Que por desgracia Solamente ya Había uno con nosotros Pero sí que había Muchos hijos Y parientes Y bueno Fue una jornada Pues muy bonita Entrañable Luego tuvimos también Una feria De aves En Doñana Concretamente En Puebla del Río En la de esa de abajo Que también quedó Francamente bien Bueno Hemos tenido publicaciones La última revista Aves en Naturaleza Pues allí podéis ver Muchas de estas cosas Pero ya toca Ir cerrando Entonces Aquí aprovecharemos Para dar los últimos broches A estas celebraciones Quizá como estamos En esta En estos recuerdos Históricos Pues no está además Un poquito de historia A propósito De nuestros congresos Ya sabéis Que al principio No se llamaban así Se llamaban jornadas Eran las jornadas onitológicas Estas nacieron En 1968 Cuando ya la SEO Ya llevaba que a 12 años O sea que no fue Una cosa inmediata De hecho parece que Se hizo como una especie De prueba Para ver si se podría Eventualmente organizar Un congreso onitológico Internacional en España Que luego nunca Ha llegado a cuajar Pero mira Nos dejó Esta costumbre De reunirnos Cada poco tiempo En principio Cada dos años Bien En las jornadas 16 Que fueron las que se celebraron En Salamanca en 2002 Allí fue cuando ya decidimos Bueno Vamos a dejarnos De este término de jornadas Que a lo mejor Es un poco Demasiado familiar Demasiado poco pretencioso Y también para atraer A científicos Vamos a llamarlo congreso Bueno De manera que ahora Sería propiamente El sexto congreso De ornitología Este que hacemos aquí En Madrid En Madrid Pues ya van tres Siempre han sido En ocasiones destacadas El primero fue En el año 78 Que lo organizamos Un poco Perdón 78 Fue en el 87 87 Me bailan los números En el 87 Fue Justo cuando habíamos Cambiado un poco La estructura de SEO Para hacerla No solo científica Sino también Conservacionista En el año 86 Cuando entramos En el mercado común Pues entonces fue Cuando decidimos Dar un cambio a esto Y aprovecharnos De que había Una directiva de Aves Y trabajar fuerte Con nuestros compañeros De Berlai Y entonces Bueno El congreso Del 87 Pues sirvió Precisamente Para dar El espaldarazo Social A este cambio Y luego Celebramos aquí también Los 50 años El congreso 17 En el 2004 Pero también Estos congresos Pues se han paseado Por toda España Realmente Ha habido tres En Cataluña Concretamente En Barcelona En Figueras Y en TREMP En Lérida Hace no demasiado En Andalucía Ha habido también tres En Jerez De la frontera Los primeros En Almería En Doñana En el Rocío Dos en Extremadura En Cáceres Y en Mérida Y luego Pues los ha habido Ya uno En cada una De las siguientes comunidades En Aragón En Cantabria En Castilla y León En la Comunidad Valenciana En Galicia En Murcia En Navarra País Vasco Incluso en Canarias Somos realmente De toda España Nos hemos movido Mucho Estas reuniones Bienales Estos congresos Jornadas Pues para SEO Son sumamente importantes Es una pieza clave De su estrategia Son importantes Primero Y quizá principal Como reafirmación Periódica De su condición Científica Ese componente científico Que ya hablaba Guillermina Que es absolutamente Esencial Para esta sociedad Que quiere ser Científica Conservacionista Y divulgadora Es una oportunidad Muy valiosa También De abrirnos A la sociedad De comunicar A la gente Al público Nuestro mensaje Científico Y conservacionista Y es Tercero Una Muy buena ocasión Para encontrarnos Entre nosotros Para que los miembros De SEO Interactúen unos con otros Y tengamos un poco De vida social Es un momento Pues sumamente Grato Volver Año tras año Bueno Cada dos años A encontrarse Con tantos Y tan buenos amigos Pues siempre Es muy gratificante Y puedo dar Fe En primera persona Porque de estos 22 congresos He estado en 20 Yo creo que ahora No sé si por ahí Juan Antonio González Morales Me disputara el récord Pero bueno Luego lo discutimos Bien Pues Yo espero Y confío En que el presente congreso Pues sea un éxito En los tres frentes Yo creo que Que no nos faltan Materiales ¿No? Por un lado Hay un programa científico Muy bueno Hay que agradecer Al comité científico Y a su presidente Que está por aquí Mario Díaz Díaz El que lo hayan Lo hayan planificado Con tanto cuidado Ya hemos visto algo De lo que va a haber Estas cuatro sesiones Científicas Sobre migración de aves En España Un tema muy interesante La conferencia inaugural Que luego veremos Dentro de poco A cargo del profesor Tellería Pues va a ir en esta línea Selección sexual en aves Un tema importantísimo En biología evolutiva Que bueno Ya trabajaba con él Darwin Pero que se sigue Trabajando muchísimo En el mundo de las aves Las aves en los medios urbanos Que tienen un componente Aplicado también enorme Ya nos hablaba Ángelo De esos pajaritos Que invaden Bruselas ¿No? A lo mejor en el futuro Es lo que hay No habrá otras cosas Pero bueno Es importante saber Cómo van las aves A meterse en estos medios Y luego demografía Y tendencias poblacionales Que también En un mundo Pues muy cambiante Con estos problemas En el futuro Como el cambio climático Que tenemos que examinar Muy de cerca Y que son básicos Para luego tener herramientas De conservación Y bueno Pues el número De comunicaciones orales De pósters Algunos de los mejores Y más conocidos Ornitólogos Del país De nivel internacional Mesas redondas Que prometen ser muy interesantes Las perspectivas Pues son excelentes El segundo De los frentes El de la proyección Hacia la sociedad Pues yo creo Que ya es explícito En el propio lema Del Congreso Aves y ser humano Este año Hemos publicado Hemos dado a conocer Nuestro manifiesto Por las aves Y la calidad de vida Nosotros Estamos convencidos De que realmente Las aves Son un componente Básico Para una vida digna En este planeta Y entonces Bueno Queremos esto Comunicarlo a la sociedad Y de alguna manera Hemos tomado El centro de Madrid Estamos aquí En el eje Del Prado En Recoletos El centro centro Y desde aquí Pues Haremos Que la voz De los pájaros Se oiga Bueno Y por último Pues ese encuentro Entre socios Primero tendremos Nuestra asamblea General Que será importante Habrá Como siempre Un balance De las actuaciones Que hemos llevado a cabo En el año anterior Los proyectos Que tenemos en marcha Elegiremos Al ave del año También Es un momento Siempre entretenido Interesante Y renovaremos Parcialmente La junta directiva Nos juntaremos Luego Para cenar Mañana por la noche La cena La cena de gala Y también Por supuesto Pasillos Cafeterías Bares Etcétera Etcétera Muy importante Este contacto Entre socios Entre ornitólogos En particular Mayores Y más jóvenes Que están empezando Es fundamental Hacer contactos Que posibiliten luego Alianzas De trabajo Entre científicos Entre conservacionistas Y esperemos Que esto funcione También muy bien Contribuirán También Algunas actividades Paralelas En sitios Tan interesantes Del entorno Inmediato A Caixa Forum Donde estamos Como el Retiro El Museo De Ciencia Natural El Museo El Museo Del Prado El Jardín Botánico En resumen Un programa Denso Excitante Supongo Que terminaremos Muy cansados Todos los que Ya vamos Teniendo años Pero bueno Estoy seguro De que también Estaremos Muy satisfechos Terminaremos Sabiendo Bastante más Y habiéndolo Pasado Muy bien Eso Eso espero Eso os deseo A todos Terminar Con palabras De agradecimiento A todos los que Han trabajado Por hacer esto posible La gente de la oficina Que ha trabajado Mucho Muy bien Dirigidos Por Asunción Rodríguez Que tenemos aquí Delante Agradecimiento A los que nos acompañan En este momento A Guillermina Y a Federico Que me consta Por supuesto Que hubiera querido Estar con nosotros Ya estuvo En aquellos La celebración Del Museo De Ciencias Recordamos Con mucho cariño Y agrado Sus palabras Y Ángelo Nuestro jefe De Bruselas De él Depende mucho De lo que conseguimos En SEO A los autores De todas las presentaciones De todas las comunicaciones Los pósteres Pues agradecerles Que hayan traído aquí Su producción Científica Y por supuesto A todos los congresistas A todos los acompañantes Un placer Como siempre Nos veremos Y que disfrutéis Queda inaugurado Entonces Este 22 Congreso Español De Ornitología Muchas gracias Muchas gracias Falta perdón Un agradecimiento Pero ahora Josefina Va a enmendar Que es a los patrocinadores Es muy importante Gracias Josefina Estamos muy complementados Así que os digo yo Bien pues muchas gracias Guillermina Llanguas Ángelo Caserta Eduardo de Juana Por estas palabras De bienvenida Y de inauguración De este congreso Y ahora es el momento Como decía Eduardo De destacar La importante función De los patrocinadores Y colaboradores De este congreso La Fundación Biodiversidad La Comunidad de Madrid ADIT Ayuntamiento de Madrid Caixa Forum Sbaroski Optic Museo Nacional De Ciencias Naturales Ecoalf Links Editions Real Jardín Botánico De Madrid Revista Quercus Grupo de Hoteles NH Y Agencia de Noticias Sinc Ellos han propiciado Que una sociedad científica Y ambientalista Como Sea Overlife Tenga un congreso Como este Con la calidad Que está demostrando Y bueno pues ahora Sin más demora Vamos a pasar A un momento Pues un momento Bastante emotivo Dentro de esta Dentro de esta Ceremonia de inauguración Pedimos a Nuestra directora Asunción Ruiz Directora ejecutiva De Soberlife Que se una a esta mesa Y vamos a proceder A la entrega De los premios Bernis Francisco Bernis De Ornitología Los premios Francisco Bernis De Ornitología Cumplen ya Su sexta edición Con ellos Soberlife Premia Trayectorias Personales E institucionales Centradas En el estudio Y la conservación De las aves Y la naturaleza Con ellos Volvemos a recordar La semblanza De uno De nuestros Principales Pioneros De la ciencia Ornitológica De nuestro país Y fundador De nuestra organización El profesor Francisco Bernis Procedemos ya A la entrega De los premios Soberlife Y recoge el premio Juan Amat Invitamos a Juan Amat A que se acerque Hasta aquí Para que nos dé Unas palabras Bueno pues en nombre de la estación biológica de Doñana Agradecer a Seo Este detalle Que ha tenido con nosotros Y espero que sigamos muchos años más Empujando en la misma línea Y también con la interacción con Seo Verlife Muchas gracias Seo Verlife Concede el premio Francisco Bernis A la conservación A los agentes forestales Y medioambientales De España Por su esforzada labor De conservación Y vigilancia En el campo Un cuerpo imprescindible Para la vigilancia Y defensa De la naturaleza Entrega el premio Angelo Caserta Recoge el premio Luis Díaz Buenos días En primer lugar Y en nombre de todos Los agentes forestales Y medioambientales De España Agradecer la concesión Del premio Bernis De la Seo Verlife Por lo que supone Un reconocimiento A nuestra labor Y trayectoria profesional En aras de la conservación Al patrimonio natural Nos orgullece especialmente Este galardón Por la admiración Hacia el profesor Catedrático Francisco Bernis Toda una institución Por su enorme contribución Al estudio Y conservación De las aves Como sabrán Los agentes forestales Y medioambientales Somos los garantes Públicos De la protección Y conservación De la naturaleza Realizando funciones De policía Custodia Inspección Y vigilancia De muy diversas materias Como pueden ser Montes Aprovechamientos forestales Caza Pesca Avias pecuarias Espacios protegidos Extinción Y investigación De incendios Especies protegidas Etcétera Como no Entre estas especies Están las aves Y nuestro compromiso Por la protección De esta fauna Es tan elevado Como el que se ha venido Demostrando En sus 60 años De existencia Al igual que El aseo Es la organización Pionera En la conservación De la naturaleza En España Los agentes forestales Y medioambientales Somos el colectivo Más antiguo Dentro de las administraciones Públicas En la lucha Por la defensa De nuestro medio natural Ya que nuestros orígenes Se remontan Al año 1877 Pero a pesar De nuestra dilatada Historia Y en similitud Con nuestra golondrina Declarada ave Del año 2014 Por el constatado Descenso poblacional Los agentes forestales Y medioambientales Estamos viendo Diezmado Nuestro número En todas las comunidades Autónomas Así que Ya que nuestras administraciones A veces No valoran Nuestro trabajo Apreciamos enormemente Que se reconozca Nuestra contribución A la conservación Desde otros sectores Y aunque sabemos Que SEO Big Life Cuenta con amplia red De voluntarios Muchos de ellos Agentes forestales Y medioambientales Que colaboran En su tiempo libre En diversos trabajos Y censos No queremos desaprovechar Esta ocasión Para hacer un llamamiento A la posible colaboración Institucional Y de modo Protocolorizado Entre SEO Y los cuerpos De agentes forestales Y medioambientales De todo el Estado Ya que siendo Un recurso público Que está en el campo Los 365 días del año Y un número elevado De horas Al día Consideramos Que tiene que aprovecharse En múltiples ámbitos Que pueden ser Censos Muestreos Etcétera Esta colaboración De hecho Se está llevando a cabo En algunos proyectos Live Como en Live Venenos O con algunas comunidades Autónomas Que colaboran Con SEO Mediante la vigilancia Para la salvaguarda Y cría De determinadas especies Protegidas Como son La cigüeña negra Águila imperial ibérica Águila real Milano real Alcón peregrino Y águila perdicera Pero tendemos la mano A que esta colaboración Se realice De modo generalizado En todo el territorio nacional Gracias En nombre De todos los agentes Medioambientales De España Y a partir de ahora Y más que nunca SEO Big Life Estará en el corazón De todos nosotros Muchas gracias De corazón Antes de continuar Quería decir Que la estatuilla Que están recogiendo Es una estatuilla Muy especial Realizada en bronce Por un artista Al que casi todos conocéis Es Juan Varela Está aquí con nosotros Además Le iba a invitar A que se hubiera A decir unas palabras Pero si hay tiempo Puede ser Pero si no Dice que no Bueno Para que nos explicara Cómo fue La realización De esta estatuilla Tan singular Y tan apreciada En estos premios Bien Pasamos a nuestro tercer premio SEO Big Life Concebe el premio Francisco Bernis A la divulgación A la agencia F Perdón A la agencia Perdón Otra vez Voy a empezar de nuevo SEO Big Life Concebe el premio Francisco Bernis A la divulgación A F Verde De la agencia F Por su contribución A la información ambiental Y la difusión De contenidos De alta calidad F Verde Presta un servicio Esencial En la difusión De contenidos ambientales Y lo hace Con calidad periodística Rigor E independencia Así lo ha valorado El jurado Que también ha destacado El impacto Que tienen Estas informaciones En países De habla hispana Entrega el premio Asunción Ruiz Recoge el premio Arturo Larena Director De Efe Verde Aplausos Aplausos Muchas gracias Josepina Bueno Vamos a poner La garcilla Cangrejera A ver si es posible Que no me cargue Los equipos En fin A ver En primer lugar Estamos encantados Estamos encantados De la gente Que hacemos Efe Verde Y escuchando Las palabras De los tres Ponentes Que han abierto El Congreso La verdad es que Había muchas cosas En las que Coincidía Por ejemplo En que el periodismo Ambiental No está siempre En el campo Con la naturaleza Sino que como En Bruselas Los lobbies Pues también Pasamos muchas horas Delante del ordenador Cotejando datos Y contrastando Información Estamos muy orgullosos De recibir Esta estatuilla La garcilla Cangrejera Y lo primero Es dar las gracias Dar las gracias En nombres De cuantos Hacemos Efe Verde Y es un agradecimiento No solamente Cortés Sino que es Muy sentido Muy sentido Con mayúsculas Cuando Asun Ruiz La directora general De SEO Me telefoneó Para comunicarnos La concesión De este galardón Al equipo de SEO Verde Les confieso Que me emocioné Y nos emocionamos Quienes hacemos posible Día a día Que las noticias ambientales De la agencia EFE Fluyen Uno Por quien otorga Esta distinción La más veterana La más veterana De las ONG Conservacionistas Españolas Que durante muchos años Ha sido Y es una de nuestras Principales fuentes De información Dos Por quienes Con quienes lo compartimos Con la estación biológica De Doñana Con los agentes forestales Y como no voy a Destripar nada Con la persona Que posteriormente Va a recoger El galardón Martina Carrete No destripo nada Porque ya era público Y estaba online Y tres Porque este premio Reconoce el esfuerzo De un equipo Que trabaja Mucho Y bien Que lo hace Tratando De innovar En información ambiental Que disfruta Como decía Eduardo de Juana Con lo que hace Y que no teme Equivocarse No tememos equivocarnos Y que pese a la situación De crisis Que vive este oficio Aporta el mejor periodismo Que somos capaces De hacer Sin bajar los brazos Con honestidad Dando voz A todos los sectores Del medio ambiente Efe Verde Es fruto De una labor de equipo De la redacción Que formamos El núcleo duro De periodismo ambiental De ciencia Y tecnología En la sede central De la agencia Efe Pero también De nuestros compañeros De las delegaciones Repartidas por todo el mundo Somos una empresa periodística Con 75 años de vida En eso ganamos A SEO Beer Life No ganamos A Beer Life Que tiene alguno Más que nosotros Y en este tipo De empresas De instituciones Con tantos años A veces los cambios No son fáciles Pero hemos avanzado Mucho Especialmente En la sensibilidad En las redacciones Lo digo Porque tradicionalmente El periodismo ambiental No ha sido El más reconocido Y el más destacado En los medios Pero hoy Los temas ambientales Forman parte De la columna vertebral Diaria De la información De la primera agencia De noticias En español Y por eso Nos atrevemos A decir Tal vez Con una cierta falta De modestia Que Efe Tiene mucho que ver En que hoy Exista una mayor Cultura medioambiental En los medios De comunicación Y en la sociedad española Porque dimos voz Al medioambiente Cuando comunicar Este tipo de contenidos No era fácil No había internet No existían las redes sociales Y si no hubiera habido medios Y si no hubiera habido periodistas Que confiaron En la información Que transmitían Las ONGs conservacionistas La comunidad científica Y en general Cuantas entidades Estaban sensibilizadas Por estos asuntos Difícilmente hubiera llegado A la sociedad Y ya saben ustedes Que lo que no se cuenta Es como si no hubiera existido Voy a ir rápido Porque tampoco es cuestión De que monopolice yo Esta entrega de premios Que te digan Que estás haciendo Las cosas bien Siempre es de agradecer Y más En un campo Como el periodismo ambiental Un periodismo Que empieza a ser valorado Como necesario Por los medios Aunque la crisis Que ha dejado A muchos excelentes compañeros En el dique seco Nos haga pensar Todo lo contrario Quienes formamos parte Del equipo de Fe Verde Somos unos privilegiados Hacemos periodismo ambiental Nos pagan por ello Siempre decimos Que nos pagan poco Pero bueno Nos pagan por ello Lo pasamos bien Y transmitimos cosas Que creemos Que es importante Que conozca La sociedad Por eso Cada día Nos esforzamos En buscar historias ambientales Que merecen la pena Ser contadas Como por ejemplo Las vinculadas a la red Natura En la que estamos colaborando Precisamente Con SEO O Big Life Ahí nos vais a tener Siempre A vuestro lado Recordar también A algunos compañeros Que nos precedieron En todo este tipo De contenidos Pues por ejemplo A Sofía Menéndez A Benigno Varillas A Ángel Muñoz A Joaquín Fernández Amanda García Miranda Gustavo Catalán Al maestro Joaquín Araujo Periodistas Que abrieron el camino Que nos marcaron la ruta Y que ahora estamos siguiendo Y periodistas Que esperemos Tengan un relevo generacional En los nuevos Y jóvenes periodistas Que se están formando Por mi parte Nada más Dar las gracias Y decir que nos sentimos Tremendamente orgullosos De recibir este galardón Que como la mayor parte De los galardones Nos esperan Y por lo tanto Como os decía Que nos digan Que estamos haciendo Las cosas bien Nos llena de orgullo Muchas gracias Y finalmente El premio Francisco Bernis A la investigación Consensuado por el Comité Científico De Sheover Life Ha recaído En la investigadora Martina Carrete Adscrita a la Estación Biológica de Doñana El jurado ha resaltado Las aportaciones De Carrete A la biología De la conservación Inicialmente centradas En especies amenazadas De rapaces Pero que en la actualidad Trascienden A otros campos Como la gestión Del territorio Las invasiones biológicas O la adaptación A ambientes urbanos Precisamente Martina Carrete Expondrá algunos De sus estudios Durante este congreso En una sesión plenaria Titulada La invasión De los medios urbanos Por las aves Perspectivas De un proceso De evolución contemporánea Entrega el premio Guillermina Llanguas Y recoge el premio Martina Carrete Bueno Yo soy muy mala Con estas cosas Ya se habrán dado cuenta Que me he saltado Todo el protocolo Bueno Quiero darles las gracias A la SEO Por este premio Y sobre todo Por creer que me lo merezco Hay mucha gente Trabajando en esto Y creo que hay Muchísima gente buena Que también se lo merece Yo creo que ninguno De los que hacemos ciencia Trabajamos Para obtener premios Pero claro Si te los dan Realmente es una cosa Que da mucho gusto Sobre todo Porque se valora El esfuerzo Que uno le pone A esto Este premio No deja de ser Un premio unipersonal Y yo creo que es un poco Injusto Que me lo den a mí Sola Porque todo mi trabajo Hubiera sido imposible Si no hubiera tenido La oportunidad De colaborar Con un montón De gente estupenda Ya no solo En el plano personal Sino científicos De primera línea Por eso quiero Que este premio Sea también extensivo A todos mis colaboradores De trabajo Fundamentalmente A Fernando Hiraldo A José Andonázar David Serrano Pepe Tella Tony Zapata Julio Blas Toda la gente de Doñana Con la que tengo El inmenso orgullo De poder colaborar Sin ellos Mi formación No sería Y mi trabajo No hubiera sido Ni parecido A lo que fue Yo no voy a empezar Aquí a reivindicar Lo mal que nos tratan A los científicos Porque eso ya se sabe Tampoco voy a hablar De lo poco Que se invierte en ciencia Porque también se sabe Ni de la situación precaria En la que estamos Muchos de los científicos Yo lo último Que quisiera decir Y es una especie De reflexión Que seguramente La gente que trabaja Aquí en SEO También la comparta Es si con lo mal Que nos va En tantas cosas O con lo mal Que nos la hacen pasar Para todo esto Somos capaces De hacer tantas cosas Que no seríamos capaces De hacer Si nos quisieran Un poquito Entonces pues nada Muchas gracias Y es un orgullo Para mí Recibir este premio Muchas felicidades A los premiados Que además de la escultura Del artista Juan Varela Son obsequiados Con un diploma Y con una original Cartera de diseño Ecoalf Y por ahora nada más Ha quedado inaugurado Como muy bien ha dicho Nuestro presidente Eduardo de Juana Ha quedado inaugurado Este XXII Congreso Español De Ornitología Pero antes de proceder A un café Y un descanso Unas breves comunicaciones A tener en cuenta Las acreditaciones Que os hemos entregado Sirven para entrar Al recinto de CaixaForum Sin necesidad De hacer ninguna cola En el caso de que la hubiera Y además permite acceder Gratuitamente A las salas expositivas De este centro De CaixaForum Así que hay que aprovechar Para ver también Lo que nos acompaña Estos días A cada congresista Se le entregará Una camiseta Diseño 60 aniversario Que son preciosísimas Si no las habéis visto Os van a sorprender Solo hay que acceder Al stand informativo Para seleccionar La talla De cada uno Como es habitual Todos los congresistas Pueden votar Al mejor póster 60 Que es el body digital A través de paneles Táctiles Que se encuentran Fuera de las salas Solo hay que utilizar El código de barras Personalizado Que tenemos Cada uno De los congresistas Más novedades El libro de resúmenes De ponencias Se encuentra De ponencias Y de pósteres También Se encuentra En el pendrive Que cuelga De la acreditación Que tenemos Cada uno También Y en las sesiones De pósteres Deciros que Se proyectará Cada uno Durante tres minutos Y cada autor Estará presente Para resolver Las dudas Y cuestiones Que le planteen Los asistentes A esa proyección Concreta Finalmente Deciros que Existe un hashtag Oficial del congreso Que es Almohadilla Congreso SEO Y que en cada bolsa Hay algunas informaciones Más relacionadas Con el desarrollo De este congreso Por ejemplo Relacionadas Con algunas De las visitas Culturales Que se van a hacer De forma paralela Que hay algunas personas Que están preguntando Pues ahí aparece Algo de información Y si no Los compañeros Del stand Informativo Ahí tienen Absolutamente Toda la información Muchas gracias Autoridades Muchas gracias Congresistas Y que disfrutéis De todo Este congreso Gracias 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 Gracias